Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas aquí les saluda el Padre Valentín a través de Cor Ecclesia La vivencia de nuestra fe ha de evitar dos extremos. Por una parte la actitud de quien vive un rigorismo donde se pone el acento en las formas, los ritos, el cumplir por cumplir, olvidando el espíritu del Evangelio. Por otra parte está la de quienes viven su fe desde una anarquía donde no cabe ninguna forma, ninguna ley. Entre estos extremos está la vivencia equilibrada de la fe. Jesús nos recuerda hoy que vivir para cumplir ritos, costumbres, tradiciones, dejando de lado el espíritu trae como consecuencia una vida seca, raquítica. El contexto es una vez más el enfrentamiento con los fariseos y algunos maestros de la ley venidos de Jerusalén. El origen de la polémica está en el hecho de que los discípulos no practiquen las ablusiones de rituales. Jesús ahonda en lo que suele haber detrás de muchas posturas de estos entendidos de la ley. Han sustituido el mandamiento del Señor por costumbres y tradiciones humanas que con frecuencia dejan de lado el espíritu que debe estar más allá de estas costumbres. La actitud de Jesús es la de quien ha venido a poner orden en la relación con Dios. En esa relación lo que ha de primar es la interioridad de las personas, ese núcleo donde predomina la verdad de lo que realmente somos. Desde ahí han de surgir los gestos, los ritos, que vienen a expresar lo que hay de verdad en las personas. Ahí comienza la verdadera actitud religiosa del cristiano del interior. Las formas, aunque importantes, ocupan siempre un segundo lugar, porque son sólo eso, formas, maneras de expresar lo que hay en el corazón. En este mundo nuestro tan crítico con lo religioso, es bueno no perder de vista esta realidad. Los hombres deben ver en nosotros fidelidad a lo importante sin convertir lo secundario en lo fundamental. Ojalá nosotros también podamos seguir estas orientaciones. Ojalá podamos tener en primer lugar lo que es más importante, el amor a Dios y el amor a los hermanos. Y así, celebrar esto manifestando nuestra fe a través de nuestras celebraciones. Bien preparadas, siguiendo los ritos, pero siendo siempre expresión del amor a Dios y del amor al hermano. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.